Amar dolerá, a veces amar lo hará, pero es lo único que sé Y difícil será, sé que difícil a veces será, más es lo que sentirnos vivos nos hará En una foto perdurarán, memorias que nuestras serán Donde los ojos no se cierran, los corazones no se quiebran, y los segundos se congelarán Para tenerme, en tu bolsillo sostenerme, cerca hasta vernos juntamente, sola y nunca estarás